En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en Nicaragua se vive una plena represión y los derechos humanos son violentados desde que levantan una bandera de Nicaragua, afirma Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir. Donde sabemos que en Nicaragua estamos viviendo en una plena represión, donde los derechos son violados desde que levantas una bandera que es de tu patria, donde vas a demostrar que tu patria la vas a defender. Desde este contexto que estamos viviendo, los derechos humanos realmente están siendo violentados en todos los aspectos, ya sea en lo político, económico, social, en lo que esto deslinda también la salud, la educación, todos estos derechos que son universales y primordiales para la ciudadanía están siendo violentados. Flores insta que hay que denunciar las agresiones. Hay que denunciar, hay que seguir denunciando, y esta fecha para eso nos sirve y eso ha sido siempre, han sido las denuncias a estos atropellos, a estas violaciones de derechos, desde el derecho de la tierra, el derecho a vivir libre y el derecho a no ser violentado en ninguna forma, ya sea porque defendes tu propia patria, tu propia tierra, tu propio sentir. Tendremos que seguir luchando, exigiendo que existan y que cumplan con los derechos humanos, que es universal. Hoy estamos atravesando, y no solo hoy, sino que de años estamos atravesando todos estos atropellos. El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Noticias 12, Darlen Tellez.